A causa de la vidente problemática que hay a raíz del abandono de animales, varias personas decidieron cooperar y brindar ayuda a estas mascotas que sufren este tipo de maltrato. Doña Gloria es alguien que actualmente ya cuenta con 12 felinos y esta cantidad es debido a que inescrupulosos han ido a dejar estas mascotas abandonadas allí, incluso en delicadas condiciones de salud. Bueno, el problema de nosotros es la responsabilidad que estamos adquiriendo frente a una cantidad de gatitos que nos han venido trayendo de otras partes, digamos que no los cuidan, y entonces nos han, digamos, tirado esta carga a nosotros. No es solo una carga económica, es la responsabilidad que tenemos frente a estos animalitos, el cuidado, el amor, todo lo que prodigan. Y en estos días, hace un mes, nos tiraron otros dos para que nos ayuden, porque en este momento ya nosotros aquí tenemos 12 gatos que alimentar y que cuidar, y nos parece que ya es una carga muy grande para nosotros dos. El llamado es a tomar conciencia e incluso desde Aupur Televisión se buscó al representante de la Junta Defensora de Animales y esto fue lo que dijo frente al tema. La Junta Defensora de Animales a partir de ahora atenderá casos y mirará casos en los que se presente abandono. Estamos invitando también a la comunidad a que no abusen de las personas de buena fe. Hay personas como, por ejemplo, esta señora que está tratando de hacer algo bueno, pero hay muchas personas inescrupulosas o personas insensibles que no comprenden el dolor animal y no entienden que ahora la ley castiga y maltrata ese tipo de maltrato. Bueno, pues la cooperación sería la adopción. Bueno, pues esto es el barrio El Llano, un teléfono fijo, es 850-2752, es el fijo de nosotros, y la dirección es calle 41, número 2774, la Casa de las Orquídeas. Se invita a todos a quienes puedan cooperar y darles un hogar a estos felinos. A nivel general, recordarle a la comunidad que ya hay una ley que sanciona el maltrato animal como lo es la 1774 del 06 de enero del 2016.